Hola, yo soy Angie Flores y hoy te voy a mostrar los productos que utilizo para cuidar mi cara. Las marcas que te voy a mostrar no me patrocinan ni yo gano nada si ustedes compran estas marcas. Yo se las muestro porque me gustan y porque son las que yo utilizo. Yo ya tengo 50 años, no sé si estoy cuidando bien mi cara o no, pero hay muchas personas que me preguntan que si qué es lo que yo me pongo porque dicen que me veo muy bien. Hay otras personas que dicen que me veo muy vieja, pero esos comentarios los ignoro porque son comentarios de envidia. Yo sé muy bien cómo me veo, cómo me siento y este video simplemente es para mostrarles las cosas que yo utilizo. En primer lugar, yo todos los días me lavo mi cara con este jabón. Este jabón es un jabón con veneno de víbora. Este jabón yo lo compré en el mercado de Teocaltiche, Jalisco. No sé, no creo que lo venden en otros lugares, pero si ustedes quieren buscar un jabón con veneno de víbora, lo pueden encontrar en Farmacia Naturistas, pero con otra marca, no con esta misma marca. Esta es una marca local. Después de lavar mi cara, yo me limpio con una toallita de algodón y con este líquido que es un agua micelar de la marca L'Oreal. Esta me la pongo después de lavar mi cara y después de desmaquillarme. Para desmaquillarme utilizo estas toallitas. Yo no tengo una marca preferida de estas. Yo siempre compro la que está más barata en el súper. Esta es de la marca Clare. Y esta es marca Ecoate. Estas son marcas muy económicas. Estas toallitas de desmaquillantes me cuestan como $30 a $35 pesos aproximadamente. Después del agua micelar me pongo esta crema. Este es un suero que se llama L'Ictaptive Supreme. Es de la marca Vichy. Y si es de noche, después de desmaquillarme pongo este que se llama Mineral 89, que también es un suero. Es de la marca Vichy. Y en el contorno de ojos me pongo este que es la misma línea, la misma marca. Es Mineral 89 de la marca Vichy. Después del suero, si es de día, me pongo esta crema que es la L'Ictaptive Supreme, también de la marca Vichy. Y si es de noche, me pongo esta que es la L'Ictaptive Supreme. Todas son de la misma marca. Esos productos son regalos de Carmen Frías. Después del suero y después de la crema, me pongo esta cremita que es un contorno de ojos. Esa es de la misma línea y de la misma marca. L'Ictaptive Supreme de Vichy. Y antes de dormir, cuando siento mi cara muy cansada, porque posiblemente tuve un día muy pesado y me siento cansada, me pongo este spray, agua termal de la marca Vichy. Y esta es para refrescar y descansar tu cara. Después que apliqué los sueros, la crema, el contorno de ojos, entonces ya me pongo mis maquillajes. Y esto fue todo. Déjame en los comentarios qué otros productos de cuidado personal quieres que te muestre. Adiós. 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 Adiós.